Yo soy Marías Vargas y vendo follas de plata. Vendo en la diálisis, a veces en el hospital, y algunos clientes que he hecho en el camino. Es como un puerta a puerta, por así decirlo, boca a boca, porque no me gusta mucho el tema del internet, lo encuentro un poco complicado realmente, aunque igual le he hecho empeño, pero es como lento. El notebook. Compré joyas, compré la maleta que tengo ahora, que me han servido hartos realmente, por no portar todas las joyas.